El alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, afirmó que se buscarán los perfiles idóneos para fortalecer la seguridad en el municipio, tras informar la salida del general Eleodoro Guerrero de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. En tanto se toma una decisión, el maestro Antonio Garza Nieto quedará al frente de la corporación con la posibilidad de asumir el cargo en forma definitiva. Quiero comentarles que ya tenemos el nuevo perfil, seguramente ya mañana se los vamos a conocer, para que no reciban de golpe la noticia. Es Antonio Garza. ¿Perdón? Antonio Garza, ¿ya qué es lo que puedo decir? Podría ser Antonio Garza, sí. Tenemos que meter otra persona ahí, igual o mejor de capaz, para que se encargue de lo que es policía. Tiene que ser gente nueva, gente que venga a trabajar por San Luis, gente que se ponga la camiseta y que nos apoye, que nos ayude, porque así necesitamos que, pues, tener, ¿qué les puedo decir?, más seguridad. Personas entregadas al 100 a la ciudadanía, ¿sí? Inclusive vamos a tener por ahí un evento mañana con, pues, con cámaras, con empresarios y, bueno, pues la idea es, este, pues, que sientan también ellos la presión de que tienen que trabajar al 100. Informando Estefano Ortiz.